Bienvenidos al canal contaminación ambiental. La contaminación electromagnética se refiere a la aparición de manifestación elevada de una radiación espectro electromagnético. Es decir, la contaminación electromagnética se origina cuando un ser vivo lleva un largo periodo de tiempo en contacto directo o indirecto con las radiaciones que producen los campos electromagnéticos. Hay muchos efectos distintos que pueden ser provocados por esta contaminación. Todos estos suelen ser peligrosos para el bienestar de los seres vivos y dependiendo de la intensidad electromagnética puede ser diferente. Produce problemas neurológicos, trastornos cardiopulmonares, problemas reproductivos, cáncer, problemas hormonales, trastornos dermatológicos y trastornos inmunológicos. Esta clase de contaminación se puede prevenir de muchas maneras. Las más destacadas son Observe si cerca de la zona donde trabajas o vives hay antena de telecomunicación, sobre todo la de teléfonos móviles, transformadores urbanos, líneas de alta tensión, entre otros. Si es así, intente reducirlas. Intente evitar durante mucho tiempo el teléfono celular, utilizando cuando sea completamente necesario. Tampoco deje que niños menores de 14 años usen los teléfonos móviles. Intente poner microondas, hornos, calderas y lavadoras en otras zonas que no sean al lado de dormitorios, ya que estos aparatos producen radiaciones incluso cuando no están en funcionamiento. Para ampliar más detalles visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal Contaminación Ambiental.